Para mi aventura y emoción, ansiedad rotando el pánico Para ti rutina, repetición, powerpoint, trabajo mecánico Para mi un enigma, celular, anatómico y botánico Para ti una cifra sin cuadrar con la habilidad Trabajo mecánico Para mi mismo, inspiración, poesía Para ti, ciencias exactas, trigonometría Para mi barroco, gótico y románico Para ti, trabajo mecánico Trabajo mecánico Para mi un contagio, una infección Trastorno micro orgánico Para ti una pude, una inscripción Trabajo mecánico Para mi una bomba nuclear En un atolón volcánico Para ti, engranajes Al girar el sonido del trabajo mecánico Para mi mismo, inspiración, poesía Para ti, ciencias exactas, trigonometría Para mi barroco, gótico y románico Para ti, trabajo mecánico Trabajo mecánico Trabajo mecánico Para mi un saqueo Para mi un saqueo Pasional, despiadado y gengiscánico Para ti, labor ministerial De expedientes por tramitar Trabajo mecánico 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 ¡Suscríbete al canal!